Los robots de Chasva podrían cambiar el futuro y nuestro día a día. Imaginen un mundo en el que los robots no solo nos ayuden en tareas diarias, sino que también revolucionen industrias enteras. Así que, ajusten sus cinturones porque el futuro está más cerca de lo que pensamos. Estos robots están diseñados para comunicarse de manera natural y eficiente con las personas. Equipados con inteligencia artificial avanzada, pueden entender y responder el lenguaje humano con una fluidez sorprendente. Utilizan algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para interpretar el contexto y el tono de las conversaciones, lo que les permite interactuar de manera más humana y empática. Por ejemplo, si alguien les pregunta algo o les da una instrucción, los robots pueden responder con frases claras y comprensibles, e incluso adaptarse al estilo y preferencias de cada persona. Además, estos robots están programados para aprender de cada interacción, mejorando continuamente su capacidad de comunicación. Pueden reconocer expresiones faciales y tonos de voz para ajustar sus respuestas según las emociones y necesidades del usuario. Esto significa que, con el tiempo, los robots de Tesla no solo se vuelven más eficientes en cumplir tareas, sino también en crear una experiencia de interacción más personalizada y satisfactoria para los humanos. ¿Te imaginas tener una conversación profunda y significativa con un robot en el futuro? Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero podría ser nuestra realidad muy pronto. Por otra parte, estos robots de chazo están diseñados para ser increíblemente versátiles. Podrían realizar tareas domésticas como limpiar, cocinar e incluso cuidar de nuestros hijos y mascotas. Esto liberaría tiempo valioso para que las personas se dediquen a actividades más creativas o a pasar tiempo con sus seres queridos. En el ámbito laboral, estos robots podrían asumir trabajos peligrosos o monótonos, mejorando la seguridad y productividad. Imaginemos una construcción donde los robots hacen las tareas más pesadas, permitiendo a los humanos centrarse en el diseño y la supervisión. Esto no solo aceleraría los proyectos, sino que también reduciría los accidentes laborales. El impacto en la atención médica también sería significativo. Los robots podrían asistir en cirugías complejas, proporcionando una precisión que los humanos no pueden alcanzar. Además, podrían monitorear a los pacientes 24-7, alertando a los médicos sobre cualquier cambio crítico en la salud. Esto llevaría a una atención médica más rápida y eficiente. En el transporte, los robots de chazo podrían operar vehículos autónomos, eliminando el error humano y reduciendo los accidentes de tráfico. Las ciudades se volverían más seguras y, además, los robots podrían contribuir significativamente a la exploración espacial. Equipados con tecnología avanzada, podrían realizar misiones de exploración en planetas o lunas, recolectando datos y muestras sin arriesgar vidas humanas. Esto podría acelerar nuestro conocimiento y desarrollo en el espacio. Sin embargo, con toda esta tecnología avanzada, también surgen preocupaciones éticas. ¿Qué pasará con los trabajos que estos robots reemplazan? ¿Cómo aseguramos que se utilicen de manera justa y equitativa? Es crucial que desarrollemos políticas y regulaciones que mitiguen estos impactos negativos mientras aprovechamos al máximo las oportunidades. Los robots de chazo tienen el potencial de transformar nuestra vida cotidiana, la economía y la exploración espacial de maneras que solo hemos visto en películas de ciencia ficción. El futuro con robots es prometedor, pero también debe ser manejado con responsabilidad y cuidado.